Hola letritas, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, yo hoy os vengo a traer un nuevo vídeo, el último del año. Pero antes de comentar, como siempre, os quiero decir que me podéis encontrar por mis redes sociales, en especial por Instagram y que todos los domingos os envío una newsletter nueva, así que si todavía no estás apuntado para que te llegue, te dejo en la cajita de información cómo hacerlo. Y ahora sí que sí, vamos con el último vídeo del año, uno de mis vídeos favoritos, que es el de mejores lecturas. Yo creo que es el típico vídeo que me veo una y otra vez de personas diferentes porque me encanta saber qué es el libro que más le ha gustado y por qué. Muchas veces coincido con esas personas, pero otras veces no y ni apunto esos libros para leerlo. Y también hay otras ocasiones en las que un libro que a mí no me ha gustado nada de otra persona le ha gustado muchísimo y me encanta ver qué es lo que le ha parecido a ella y en qué aspectos no coincidimos. No sé, estos vídeos de verdad son de mis favoritos. Y por eso no me voy a enrollar más y voy a contaros cuáles han sido las mejores lecturas. Tengo que admitir que me ha costado bastante porque como dije en el vídeo de peores lecturas, he leído 47 libros. Entonces como que había muchos libros que me han gustado pero pensaba, pero ¿de verdad este va a estar en el top 10 o no? Porque él seleccionaba solo 10 libros. Me ha costado, de verdad, pero lo he conseguido. Bueno y antes de comenzar tengo que decir que los libros no están ordenados de más a menos me hayan gustado, sino que están ordenados según los fui leyendo. El primer libro se trata de Lecciones del liderazgo creativo, que está escrito por uno de los directores de Disney y nos cuenta cómo ha sido su evolución trabajando dentro de la compañía de Disney. Es un libro más dirigido a la empresa, al mundo de la creatividad, de la publicidad, del marketing, que a mí me apasiona. Y la verdad es que me gustó muchísimo, me gustó conocer todos los entresijos de Disney, cómo han ido evolucionando, cómo han ido creciendo. Y no sé, me pareció un libro increíble y súper recomendado si os gusta todo este tema del emprendimiento, de la empresa. Además se pueden sacar bastante lecciones, como dice el título. Otro de los libros que me gustó muchísimo fue Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert, que tampoco es un libro como tal con una historia, de narrativa, sino que nos va contando cómo la escritora ha ido empezando en el mundo de la escritura, cómo vive ahora mismo de ello. Habla de muchísimos temas relacionados con el arte en general. O sea, está orientado a la escritura, pero lo podríamos extrapolar hacia el mundo de la música, de la pintura, etc. Creo que la escritora da muchísimos consejos, te hace reflexionar de muchos temas. Puedes estar de acuerdo en algunos, en otros no, como era mi caso, pero me gustó muchísimo conocer su perspectiva. Y también te habla de lo que supuso para ella el éxito de Come, Ama y Reza. No sé, es un libro que para mí es imprescindible que todo escritor lea alguna vez. El siguiente libro del que os vengo a hablar es bastante especial. Se trata de Las fuentes del silencio de Ruta Sepetis. Ruta Sepetis es una de mis autoras favoritas de novela histórica. En este caso es una novela que tenía ambientada en la posguerra española. Y no sé, es un libro que me gustó muchísimo, con el que conecté mucho, muy necesario y que apenas habla en España de esta época. Y que lo haga alguien me parece muy interesante. Además, este libro tiene bastante historia porque yo iba a trabajar, bueno, a hacer prácticas en la editorial Maeva. Tenéis un vídeo que os dejaré por aquí o por aquí cuando fui a hacer una visita días antes de comenzar las prácticas, las cuales nunca comencé gracias al COVID. Esta novela me la dieron cuando estuve allí de visita y es una novela que he disfrutado mucho. Si os gusta la autora, este libro seguro que os gusta. Yo he leído las cuatro novelas que tiene escritas y publicadas en español. Solo la única que no me gustó fue la que no estaba basada en hechos reales. Y las otras tres me gustaron muchísimo y os las recomiendo totalmente. Entre tonos de gris, fascinante. Y Lágrimas en el mar también me pareció una lectura increíble. Ahora vengo a hablar de 13 locuras que regalarte de Alice Kellen, que es la tercera parte de una trilogía que comencé a leer hace años y que por fin decidí terminarla este año. Estoy muy contenta por esto. Además, me gustó muchísimo el libro. Creo que lo leí en un momento que lo necesitaba. El libro lo leí como sobre finales de marzo, principios de abril. Y la verdad es que en ese momento necesitaba una lectura para desconectar de toda la situación. Y lo conseguí con Creces. Es un libro que engancha, que es una historia romántica de estas pastilosas que te encantan, que no te dejan soltarlo, que tienen además, en este caso los protagonistas tienen mucho rifirrafe. Y es como que quiere seguir leyendo. No sé, es una novela que me sacó muchísimas sonrisas en un momento pues que era bastante complicado. La siguiente novela fue toda una sorpresa y se trata de Tierra de Eloy Moreno. Bueno, es un libro que ya lo he nombrado varias veces, pero es muy difícil de explicar de qué va la historia en sí. Porque creo que es el típico libro que siempre dices, es mejor que lo empieces sin saber de qué va. Y es que es verdad. Puedo decir que hace muchísima crítica a la sociedad, que se cuentan dos historias paralelas. Y que al final es súper sorprendente. Los capítulos son muy cortos, tienen unos finales muy abiertos y quieres seguir leyendo. Es un libro bastante gordo, pero que te lo lees enseguida. Yo me lo leí como en dos días o tres. Y lo estoy recomendando a todo el mundo porque de verdad es increíble. Ahora paso a hablar del último libro de Alice Kellen, de Las alas de Sophie. Que lo publicó en septiembre, yo me lo compré en ese mismo mes y lo devoré. Tenéis una reseña en el canal mucho más detallada, que os dejaré por aquí o por aquí. Y ya suelo deciros que es un libro que me gustó mucho, que es romántica, pero se habla de otros temas. Se habla del duelo, se habla de la amistad. Y no sé, es un libro que no me dejo indiferente. Creo que no lo va a hacer con nadie. Y además la protagonista trabaja en una editorial y eso siempre es un plus. Otro libro del que os vengo a hablar y que también tenéis reseña en el canal, que os lo dejaré por aquí arriba, es Ayer Nosotros Hoy, de Carolina Casado. Carolina es una muy buena amiga mía y la verdad es que con esta novela me sorprendió muchísimo. Hay un gran cambio desde su anterior novela y además en esta historia se centra más en la historia de amor, pero también se tratan muchísimos otros temas. Creo que los roles de los personajes están muy bien desarrollados, son como muy blanco y negro, pero a la vez concuerdan muy bien. Es una historia de verdad muy bonita y el final es un final de estos que te obligan a sacar la caja de pañuelos y vaciarla. Sorprendentemente en este vídeo aparece un libro de fantasía y es que leí la trilogía del Príncipe Cruel y El Rey Malvado de Holly Black no podía faltar. Se trata de un libro que me gustó muchísimo, no solo por los giros que tienen en cada parte del libro que estás tú leyendo así y con la boca abierta cada vez que pasas una página porque dices, no me lo esperaba, pero esto tampoco. Y luego también por el desarrollo de los personajes, porque en este libro nos damos cuenta de que son personajes muy grises que toman decisiones de forma muy humana, que a veces están bien o tras mal, que a veces tienes ganas de matar a uno porque ha hecho esto y luego tienes ganas de abracerlo porque en realidad ha hecho esto otro. No sé, es como unos personajes muy reales. En 2020 también me reencontré con una de mis escritoras favoritas de romántica española. Se trata de Elena Castillo Castro, que este año ha ganado el premio Titania con el libro A la sombra del arco iris. Es una novela que me gustó, que me ha gustado mucho. La premisa de la que parte me parece muy diferente a las anteriores que ha utilizado la escritora. Los personajes me han gustado mucho, me ha gustado mucho como la protagonista Bye va conociéndose a sí misma a la vez que va aprendiendo ciertas cosas que le han llegado de golpe. Pero también me gustaría destacar la importancia que le da a toda la fauna marina, a toda la vegetación marina, vamos, al ecosistema, cómo se trata del tema del medio ambiente, pero no de forma como puesta y de pegote, sino que está muy bien desarrollada y lo hace poco a poco. Y ya por último, una de mis sorpresas de este año, tengo que decir, es un cuento perfecto de Elizabeth Benavent o Beta Coqueta. Y es que nunca había leído nada de esta autora, tiene muchísimos libros de romántica, de hecho es una de las que más vende en este país, pero nunca me había animado. Finalmente llegó este libro a mis manos y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me ha gustado muchísimo el desarrollo de personajes, es muy fácil identificarte con ellos o comprenderlos al menos. También me ha gustado mucho cómo mezcla la parte romántica con la parte erótica y además el viaje en el que se envuelven los personajes. Quizás lo que menos me ha gustado es el final porque no arriesga, pero me ha parecido original. No sé, es un cúmulo de sensaciones muy grande, además es un libro que disfruté mucho y que me gustó mucho leerlo. Además he decidido leer más cosas de la autora y para empezar ya me he hecho con la saga Valeria. Que vi la serie en Netflix, pero la verdad es que me dejó un poco indiferente, pero es que de verdad el libro me ha sorprendido mucho porque además la escritura tiene una forma de escribir como muy personal y diferente. Es decir, hay algunas personas que al escribir le dan su toque de tal forma que cuando coges un libro sin ver si es de ella o no, sabes si es de ella nada más leer un par de frases. Y eso me parece que es lo que sucede con Beta Coqueta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Desearos unas felices fiestas y que tengáis una buena entrada de año. Esperemos que sea mejor que 2020. Dejarme por los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, cuáles son vuestros libros favoritos de 2020 y nos vemos el año que viene con un nuevo vídeo. Hasta la próxima.